Tenemos la receta perfecta de los fideos chinos y de la paz interior. Mi puño tiene hambre de justicia. Con sazón de papá. Te haré algo de comer. Un montón de amistad. Y creer en ti. Diles a los músicos que toquen música de acción, porque ahí les voy. Para más recetas, sigue a voy. Kung Fu Panda 2. En un 5 para tu andojo de Kung Kung, un 5 para ti.